Cuando yo miro atrás por donde ando Y veo siempre que me lleva consigo Y si hay algo que he aprendido en mi vida Es que mi Redentor es verdad Es que mi Redentor es verdad Mi Redentor es verdadero y fiel Cada cosa que dice hará Su misericordia nueva diaria es Mi Redentor es verdadero y fiel Mi Redentor es verdadero y fiel Me regocijo cuando Él promete Voy pues a preparar lugar para ti Y será un día tal como es de ver Mi Redentor es verdadero y fiel 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 Y en cada circunstancia me da prueba Y en cada circunstancia me da prueba Mi Redentor es verdadero y fiel Cada cosa que dice hará Cada cosa que dice hará Mi Redentor es verdadero y fiel Mi Redentor es verdadero y fiel Mi Redentor es verdadero y fiel Gracias por ver el video.